La vía Archidona-Baeza suele tener varios baches, lo que ha ocasionado daños a los vehículos que con frecuencia viajan e incluso el mal estado de esta calle ha provocado accidentes de tránsito. Estamos en este momento acá conociendo la realidad en el tema de la vía estatal, pues está desde la IE 24 hasta 10 de agosto, está en malas condiciones esta vía y es necesario mejorar. Es por eso que la Municipalidad de Archidona firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para realizar el rebacheo de 110 kilómetros desde la IE de Narupa hasta Baeza. Para poder hacer el bacheo menor y mayor en lo que corresponde a la IE de Narupa a 10 de agosto, iniciamos las actividades correspondientes a fresado, determinación de los lugares que están más complejos para realizar el bacheo de esta vía. Durante la semana anterior, los funcionarios de la Alcaldía trabajaron con el fresado con la finalidad de proporcionar un acabado óptimo restaurando superficies y eliminando imperfecciones para posteriormente colocar el asfalto. Esta vía es muy importante ya que en nuestra provincia y en nuestra Amazonía hace el desarrollo económico. Ustedes saben que acá pasan todos los trailers que trabajan en tema petrolera, que también es importante y esta vía estaba bastante abandonada. Las autoridades esperan culminar pronto con estos trabajos de rebacheo. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.